Familia, familia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hey, estamos en un lugar al norte de la ciudad de Cali, casi llegando pues al aeropuerto de Palmiras. Y bueno, estamos en un lugar que es un parque temático de acá de la ciudad. Hey, muy bonito, lo vimos en redes sociales. Y bueno, nos enamoramos del lugar y decidimos venir. Trataré de mostrarles el lugar en su máxima expresión, ya que tengo que tener cuidado por el tema de la música, que tiene copyright. Y también, pues como es un lugar también que vienen muchos niños, no puedo mostrarlo aquí en la cámara. Pero bueno, trataré de mostrar lo más que pueda. Y bueno, espero que lo disfruten, me acompañen en este video. Así que, comencemos. Y bueno, señores, aquí les muestro el lugar, la entrada del lugar. Se llama Pasea de la Aurora by Delirio. Delirio es un grupo muy, muy famoso aquí en Cali de salsa. Y bueno, crearon todo este espacio, un parque temático con todo el tema, pues obviamente, de la salsa, de la cultura vallecaucana. Y bueno, aquí vamos entrando y les voy a explicar qué tal este lugar. Y bueno, señores, lo primero que nos encontramos al llegar al lugar es la taquilla, obviamente. Bueno, aquí pueden comprar sus entradas, también lo pueden hacer por la página de tu boleta. Y bueno, aquí se pueden pagar en efectivo con tarjeta. Y obviamente, si quieren reservar con anticipación las entradas, ya que son entradas limitadas, lo pueden hacer por la página de tu boleta. Tienen el mismo costo, solamente le cobran una comisión de la página. Y bueno, la entrada cuesta 38 mil pesos para entrar al lugar. Y bueno, me parece muy, muy barato para lo que estoy viendo ahora mismo. Y bueno, señores, aquí vamos entrando. Y la verdad, esto se ve muy, muy bueno. Como vieron, la gente es muy, muy amable, muy alegre. Y bueno, aquí vamos entrando. Les voy a estar mostrando este sitio. Y bueno, señores, aquí de una entrando hay muchos spots para tomarse fotos, para interactuar con las personas que están acá. Y muy alegres, muy, muy de la cultura caleña. Y bueno, pinta bien este lugar. Miren, miren esto que está acá. Y varios spots, varias dinámicas hacen también. Y bueno, aquí de entrada esto se ve espectacular. Para tomarse fotos, interactuar con el personal que es muy, muy amable. Y muy de esta cultura caleña y salsera. Y esto pinta bien. Bienvenidos, bienvenidos al litoral pacífico colombiano. Dos de los turbantes, que están por ahí, hacen parte de nuestra historia. Esta es tienda de gente negra. Y bueno, señores, así nos recibieron. Acá en el paseo de la aurora. Y bueno, señores, nos dieron un paseíto. Primero por el litoral pacífico, llegando hasta la ciudad de Cali. Enseñándonos de la cultura de esta región y bueno, mostrándonos todos sus bailes y todo lo que pertenece a esta cultura salsera y del pacífico colombiano. Y bueno, señores, llegamos a una zona que es como un parque infantil donde pueden los niños jugar. Y bueno, están estos lugares muy bacanos para tomarse fotos. Y por allá están los restaurantes. Y está un circo La Herencia por allá. Ya se los muestro. Y también tienen por acá un karaoke. Bueno, aquí les voy mostrando un poco por encima. Tienen una venta de chorado por acá. Y esto se ve espectacular. Y la verdad, el lugar muy, muy, muy bonito. Me está gustando mucho. Y bueno, con ese recibimiento que nos hicieron de todo el show. Y pinta muy, muy bien. Está muy bonito, muy bien organizado. La gente es muy amable para disfrutar en familia. Y bueno, señores, usted sabe que paseo conmigo. Si no hay jartadera, no hay paseo. Y bueno, acá entramos a la zona. Un restaurante. Están estos dos restaurantes. Se llama La Buquería. Y este es La Burgos. Es la hamburguesa. Y bueno, pedimos una. Vamos a pedir una picada. Y yo voy a pedir una hamburguesa. Y bueno, señores, aquí me llegó la comida. Miren esta burger que se ve súper, súper, súper buena. Ya no, viene con papitas. Y aquí, obviamente, la gaseosa. La pedí en combo. Ey, miren esta belleza. Vamos a probarla. Ey, miren esta hamburguesita. Se ve full jugosita. Ey, trae la carne, la tocineta, cebollita caramelizada. Le pongo de papa. Vamos a probarla. Ey, está muy bueno. La carne es muy, se deshace. Muy sabrosa. Y la cebolla caramelizada está muy, muy, muy bien hecha. Ey, qué vaina bacana. Pero por aquí ya le están dando a la picada. Ey, se ve bueno, bueno, miren esta costillita. ¿Qué trae? Bofe. Trae bofe. ¿Qué más? Me voy a probarla. Tiene como costilla. Tiene bofe, costilla, pollo, pataconcito, arepa. Trae aborrajado. Y bueno, por acá me robé una quinchurria. Ey, esto está genial. Genial, genial, genial. Super, super, sabrosa. Muy delicioso. Ey, mi gente. Es una impresión del lugar. Que lo han venido diciendo. Es muy bonito. Ey, puede brillar. Que la familia pueda disfrutar. Ey, así que pueden traer sus mascotas a este lugar. Y bueno, ey. Les cuento un poco de las actividades que hay. Las clases de baile, de salsa. También hay un show ahorita a las 2 de la tarde. Y bueno, está el show principal que creo que es más o menos a las 6 de la tarde. Y bueno, les voy a estar mostrando imágenes de los shows. Para que vean si les gusta cuando estén aquí en Cali. O si viven aquí en Cali, puedan venir a este lugar. Que la verdad, en primera impresión, los países son muy, pero muy, muy chéveres. Y bueno, que aquí en Colombia, en esta ciudad, se creen estos espacios, estos parques temáticos. Que la verdad, son muy buenos. Y muestran mucho la cultura colombiana. La cultura de cada región. Y eso me gusta mucho, mucho. Así que, bueno, sigamos con el video. Bueno, por aquí me dijeron que ya comenzó la clase de baile. Vamos a intentar llegar. Y bueno, vamos a intentar también grabar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, señores, ya va a comenzar el primer show. El show de las 2 de la tarde. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡El Papi es el! ¡El Papi es el! ¡Ah! ¿No sabe? ¡No! ¡No lo ven! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Rotapita! 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 ¡Mira! ¡Gracias! Y que bacano el show, bueno esta es la primera parte que es del litoral pacífico, ahora nos mandaron para la ciudad de Cali, vamos a ver la segunda parte del show. Hey, como vieron, como la vieron, como la vieron, hey, increíble la segunda parte en Cali, la vete está decorado con el Cerro de las Tres Cruces, la iglesia de San Antonio, hey, muy bacano el show, y bueno, ahí tercera parte, así que vamos. Y bueno señores, esa ha sido la tercera parte del show, hey, este escenario se llama, creo que Pueblo Mágico del Valle del Cauca, y bueno, voy a tratar de guardar energía para el show final, el show principal, porque ya se me está descargando la GoPro, y bueno, ya las otras dos baterías ya no tienen carga, y bueno, esta parte 3, bueno, un poco de música más andina, más de pueblito, más de corridos y cosas así, de corralejas, y bueno, hey, muy chévere hasta ahora. Bueno, como les dije, voy a guardar energía para el show principal, pero quiero escucharlos, leerlos a ustedes en los comentarios, escriban qué tal les ha parecido este lugar, si vendrían, y bueno, si les está gustado este video, dejen sus likes y suscríbanse. Y obviamente no podía faltar el raspadito, y el chonadita que aquí, y mis suegros se los está comiendo. Ay, 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 delicioso esta temperatura aquí en mi, en el paseo de Europa, está muy bueno. Una inmersión salsera, claro que sí, bueno, saludando a mis amigos. Dos, y uno, y dos, listo, ¿qué le falta al paso? La cadera, la cara para encima, porque usted se cole, se cole, se cole, y nadie le dice nada. Nada, nadie le dice nada, se lo ha puesto. Vamos a ponerse con la cadera y el aplauso, ¿ok? Entonces, uno, dos, mueva la cadera, mueva la cadera, eso, hágale, y hágale, y hágale, y hágale, listo. Un, dos, uno, un, dos, uno, un, dos, uno, un, dos, uno, entonces ya le repite a la mujer así, dice, ¿por qué me llega tarde? Aquí no se lo enseñamos, ¿no? Ojo, usted ya lo sabía, listo. Cuando patiemos, ahí vamos a ditar, ahí, y subimos los brazos, ¿cierto que sí? Entonces, ahí, ¿cómo es? Ahí, ¿más duro? Ahí. ¿Más duro? Ahí. Pero que parece que hay siempre, ¿cuál? Ahí. 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 ¿Más duro? Ahí. Eso es. Así de los... Y bueno, señores, lo que acaban de ver fue la salsa de Salsachoque, y bueno, ahí, esto, a cada rato hay muchas actividades de baile, de timbal, de trombón, y esto está bueno. Entonces, ahora sí, vamos a la actividad principal, que es el show principal, aquí, se las veo a imaginar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Y la verdad, este lugar está increíble. ¡Qué bueno que existan estos lugares donde se muestra la cultura colombiana, la cultura de la región, en específico esta, que es la región del Valle de Cauca. Y me encanta este tipo de lugares muy bonito, y tienen una dinámica increíble, todos los bailes, todas las clases, y la comida súper rica. Y muy, muy, muy bien planeado este lugar para venir, si estás en Cali, o vienes a Cali, no te debes perder este parche, que es el Paseo La Aurora. Hey, espero que les haya gustado y disfrutado este video, y bueno, los invito a que se suscriban, le den like a este video. Y bueno, esto me ayuda a llegar a más gente y poder seguir haciendo estos videos. Y bueno, también síganme en mis redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Nos vemos!